Estuvimos buscando cada uno de los tapes que nos pediste Este, para mí, si no es el mejor juego del año, le peguen el palo Lo mejor de combate 2015, mirá Ahí van Bianca y Flor, Flor y Bianca Ahí salen con todas las chicas y a ver qué tal les va Acá siempre la clave, el hito es saltar Con cuántas fuerzas llegan a saltar Llegó antes Flor, a ver si llega el trapecio Toma carrera, lo mismo Bianca Y no llegó Intentó y no llegó Ahí llegó Bianca Y no llegó Bianca, y no llega Flor Y no llega Flor, y si llegó Bianca Y claro, es que es inestable la superficie Es inestable Y Bianca ya está en el segundo trapecio Y no está ejecutando bien la técnica de salto Ahí está, ahí logra firmarse Pero Bianca tiene ventaja porque ya sacó el banderín Y ahora le niega el trapecio Sí, le dice, oye Ahí está, y ahí se cruzan Y va por abajo Bianca y por arriba Flor Que ya sacó el trapecio Pero Bianca está cerca Llega, 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 sí llegó Campana, 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 campana para Bianca De todos modos sigue Florencia, no sé por qué Pero ahí sigue, lo intentará, intentará hacer campana seguramente Ahí llegó ¿Qué va a hacer? A ver A ver jefe Ah, es con show No Jefe, buenas tardes Ahora recién se bajó Pero estaba mucho más alto de este lado Si se puede corroborar Al trapecio de este lado Claro, no se podía llegar de este lado Jefe, eso es lo que quería probar entonces Florencia de aquel lado Ahora me doy cuenta señor, perfecto Este punto es para el equipo verde Este punto es para el equipo verde Ya he dicho cuál fue mi resolución Ha dicho Y ahora entonces van a jugar los muchachos Y va de un lado Kevin Hercock Del otro lado Martín Esto es Combate Y ahí van Martín Y Kevin Kevin y Martín Que van rápido Y claro, los hombres tienen un trapecio menos Tito Exacto Más difícil Ahí llegan, llegó Kevin Ahí llegó también Martín Que resbaló Y a ver qué sucede Ahí llegó Kevin Que mirá, lo ayudó Sin querer lo ayudó Sin querer lo ayudó Y ahí Se colgó al revés Y ya sacó el banderín Cuidado chicos Y ahora con cuidado No se traben Va por arriba Kevin Claro, hay que tener cuidado De no quedar Le niega el trapecio De no quedar pegados A ver qué sucede ahora Ahí está bajando Ahí se suelta Kevin Y ya baja Kevin Cuidado en los brazos Y ahora quiere bajar Bien Y Kevin lleva el banderín Pero cree que lo necesita Y hoy campanazo Es para Martín Que así se nega Que esteja a los gritos Llegué, llegué, llegué Dice Martín Y de ese modo celebra ¿Por qué no lo puede creer Martín? ¿Por qué no lo puede creer? Muy buen jugador Y la verdad me tenía de hijo Y la verdad me tenía de hijo Lo reconoció a Kevin Jefe Sí señor Y aquí lo vemos nuevamente En esta replay Te decía Tito Te decía Tito que Kevin Invertió en poner sobre su boca El banderín Y por ahí se enganchó con eso Tardó un poco más Porque tenía ventaja Sí, sí Pero se quedó también Un poquito sin envión Y no podía bajar Era trabado de brazo izquierdo Exactamente Y ahora vienen Nacho Y Cristian Cristian y Nacho Y a ver qué sucede Dos por cero Gana el equipo verde A ver cómo va esto jefe Hay quejas ¿Qué sucede ahora? Hay quejas con las pastillas No sé ¿Qué pasa ahora con las pastillas? Acá quieren jugar al revés Le están diciendo que juegan al revés Hay que dejar de alguien de juegos Bueno Arrancamos muchachos Vamos a jugar por favor Es Compasco Y ahí van Nacho y Cristian Cristian y Nacho Dos por cero Gana el equipo verde A ver qué sucede ahora Paredó un poquito antes Cristian Cristian es alto Así que no le va a costar Tiene que llegar fácil Cristian Mirá Ahí está Ya llegó Muy bien Y ahora tiene que pasar Al trapecio del medio Nacho Abajito Nacho no llegó Y a ver qué tal le va a Cristian Ahí se tira con las piernas Ahí Sube en el medio Cristian Al más alto Tira el banderín Tira el banderín Cristian Y le robó el trapecio Literalmente Y ahora va a intentar bajar Ahí está armando su trapecio Que se le enredó Lo está desenredando Ahí baja Cristian con cuidado Cuidado Con cuidado Ay, 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 ay Al agua Y fue al agua Le hizo la pinta junta Está bien Una picardía que sirvió Le hizo la pinta junta Y ahí va a bajar A ver si logra bajar bien Si logra aterrizar Ahí se lo encuentra Nacho Con cuidado Malicea que estaba bailando un lento Y ay, 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 ay Cuidado Ahí se cruzaron nuevamente Ahí bajó Ahí baja Cristian Va a saltar Para hacer campana Pide que le pongan la protección Ya llegó Y va a ser Campana Y hasta hubo tiempo Para un blooper más Hasta hubo un tiempo Para un blooper más Jefe Sí señor Y mira, ahí entró el gato A felicitarlo a Nacho Dijo blooper Claro Y ahí llegó a su juego Lo han llamado Y es punto para el equipo rojo Es punto para el equipo rojo Te quiero mandar un solo saludo A Maxi, mi tatuador Que es un genio Pero mirá vos Va creciendo el tatuaje De Cristian Ahí va Maxi, felicitaciones Por tu trabajo Veámoslo, jefe Mirá Lo saludaba Mirá Se lo robaba Le saludaba Le saludaba No es lo que yo llamo Fair Play Pero bueno Y ahí lo intentaba Una pequeña picardía, jefe Y entonces está 2 a 1 Correcto Sí señor Y ahora vienen Bruno Y Ramiro Ramiro y Bruno ¿A cuántos de jefe esto? 6 duelos señor Ay, 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 puede pasar de todo Bruno Y Rama Rama y Bruno Esto es Compasso Y acá Tito es clave La fuerza Pero es clave también el salto Sí, el salto es fundamental Virita Tiene que hacer un buen salto Una buena mecánica de salto Porque si no Saltan en el desparejo Mirá Ay, ay, ay Había picado Ramiro Era buena la idea Sí No lo hizo mal Era buena la idea Y no llega Y ahí va Y otra vez Se pasa de largo Y ahora va a estar difícil Porque empieza el oleaje La partida está inestable Y está todo mojado Y ahí va Bruno Y ahí va Ramiro Una buena mecánica Lo intenta y ahí llegó Ahí llegó Ramiro A ver si lo va a ponerlo 2 a 2 Quiere empatar este juego El equipo rojo Que por ahora lo va perdiendo Ahí viene Bruno Y ya está bajando Ramiro Lo más difícil me parece Que es subir Tito Sí A ver ahora Tranquilo le dice Cristian Tranquilo, tranquilo le dice Cristian Y Bruno le dice dale Baja Vamos Señor Ramiro A jugar por favor A jugar Le dice el jefe Y está descansando Ramiro Que ahí se destrabó A ver si logra bajar Ahí lo va a intentar Se va acomodando Se hamaca A ver qué sucede Cristian, que no tenga miedo Está dudando Y claro, está asustado Le pasa como a los gatos Cuando suben un árbol muy alto Que después le cuesta bajar A ver qué sucede Vamos señor Tiene que jugar Deje de especular Y juegue por favor Bajá para atrás Con cuidado Y ahí se agarró Bruno Y ahora va a tener que bajar Y ahora bailan Y van para un lado Y van para el otro Y ya bajó Sí, logró bajar Y ahí se está aferrando Y va a saltar Y también está Bruno Campana Campana, campana Campana, campana Jefe, campana Que pelea señor Campana Y aquí Hay visitas Mire lo que habrá sido El punto que vino Laurita a felicitarlo Antes de darle La bienvenida a las visitas Vamos a ver la replay A ver, le damos jefe Claro Mirá, esta parte Es espectacular No va a ser muy ortodoxo Rama, eh No, no Y yo te dije Se dio vuelta Claro, al darse vuelta Perdió impulso Porque iba para el otro lado Con su impulso Y ahí entonces Jae de estrolijo Llega Y hace campana Dígate, compadre Porque todos te gritamos Al lado tuyo Es mi trabajo Jefe, el drama Tuvo la mitad del cuerpo Adentro del agua Eso no se considera agua Fue totalmente lícito Opa Punto Sí señor Para el equipo rojo Y entonces está 2 a 2 Sí señor Ay, 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 ay Puede pasar de todo Tito Porque es al mejor de 6 La verdad que sí Tendremos 2 puntos más 2 puntos más Y ahora se enfrentan Nicolás Occhiato El príncipe italiano Y el señor Gonzalo Gravano Que nos sorprendió Con su magia El mago Muy bien Muy bien Gonzalo El mago A ver que tal les va Esto es Va, va, va Y ahí va Gonzalo y Occhiato Occhiato y Gonzalo Que por ahora están parejos Parejos Pero la clavecito está ahora Este es el punto central del juego Y revaló Revaló Occhiato Mirá Y Gonzalo ya pudo subir Y Gonzalo ya está ahí arriba Y ahí va nuevamente Nicolás Y lo va a intentar A ver si llega Llegó Perfecto Ahí llegó Y ahí se va a encontrar con Gonzalo Y todo vuelve a empezar Todo vuelve a empezar Porque hay ventaja De un trapecio únicamente A ver ahora Y ahí están trabados Y ahí mirá Se cruzaron Y puede ser para los 12 Y puede ser para cualquiera Pero llega primero Gonzalo Llega primero Gonzalo Emocionante final Uy, uy, uy Por poco llegó Campana, campana Vamos a ver esta replay Por favor Mirá, ahí están Empatados Igual, igual Igual, igual Y bajan Y luego Gonzalo logra bajar en un paso Llega y toca Apenas segundos antes Y entonces jefe Punto para el equipo verde Punto para el equipo verde Que de este modo se pone 3 a 2 Decirar match point Para el equipo verde Muy bien ¿Cómo se recuperó? Pese a la caída Esto es combate Ahí viene con todas las chicas Bianca y Paula Paula y Bianca Este punto define todo O este juego lo gana el verde O este juego define empatado No hay más opciones que esas Ahí llegó Bianca Ahí llegó Bianca y llegó Paula Y no lo logra Paula A ver qué puede hacer Paula Bianca cae también Paula es un poco más alta Me parece Un poquito Un poquito No mucho A ver ahora qué sucede Ahí se encuentra Bianca tiene brazos largos Y no llegó Paula Pásame la toalla Dice Bianca Y a ver qué sucede ahora Ahí lo va intentando Ahí está Paula preparada Lo mismo Bianca Está empatado bueno el juego A ver Se toman su tiempo Ahí saltó Bianca Se logró tomar Llegó Bianca Llegó Bianca Que quiere que el equipo verde Gane el juego Tiene la posibilidad Porque Paula todavía no subió Y ahí está su tiempo Ya avanza Bianca Claro Es que en finito Para qué arriesgar Si sabe que el equipo Tiene una ventaja de uno En este juego Con llegar será suficiente A ver qué tal le va Ahí se acerca Le falta un trapecio solo Ahí llega el último trapecio Y si el equipo verde Hace campana Gana el juego Si Bianca Hace campana Gana el juego Ahí va a bajar Y Paula Se pone para un lado Se pone para el otro A ver qué sucede No le da lugar a la pastilla Y bueno claro A ver qué pasa Están una arriba de la otra Quiere bajar Bianca Si baja y hace campana Gana el juego El equipo verde ¿Qué sucede? Entonces ¿Y qué sucede? Y no baja Un momento Y no logra bajar Es que tiene miedo Porque mira si cae al agua Tiene miedo si cae Señorita Tiene que jugar A ver qué sucede Tiene que jugar Paula le dice el jefe Y Bianca tiene que bajar Y Paula lo intenta Y salta y no llega Y salta y no llega Y sonríe Tiene una sonrisa dibujada En su cara Paula Como si estuviera Haciendo una picardía Intenta y no llega Y ahí bajó Ahí está Ahí bajó y cae Y caen al agua las dos Abre sus brazos Se enoja Bianca Se enoja Bianca Y abre sus brazos Y ahí viene Paula A ver qué sucede Jefe Usted me dirá Sí señor Ahí viene Pero claro Yo me quedo tranquilo Jefe Hasta que la campana No suena Al agua No termina A ver qué sucede Y ahora empieza Todo de nuevo Ya lo tenía liquidado Bianca Pero Más sabe El zorro por experiencia Creo que esa Hubo una picardía Y a ver ahora Qué pasa Las temporadas anteriores De Paula Le sirvieron en este caso Ahí se miden Y no llega Paula Y no llega Y no llega Pese al cansancio Tampoco está haciendo Alguna mecánica de salto Tampoco Le está costando el salto Le está costando el salto Y a ver qué sucede Y le dicen a Bianca Apurate 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 Y ahí llegó Bianca Llegó de nuevo Bianca Llegó de nuevo Y no llega Paula Y a ver ahora Y ya está en el segundo Pero recordemos Que Bianca ya sacó el banderín Ya sacó el banderín Y está volviendo A ver si llega Si llega Y hace campana Gana el juego El equipo verde A ver qué sucede Ya se define Tiene que saltar Señorita Moedo Ahora mismo por favor Si no libere La pastilla por favor Combate de talentos Se va Paula Se retira Ay Cuidado Bueno Se resbaló Se retiró Y ahora ¿Qué va a hacer? Y ahí llega Bianca Campana Campana